Hola, niños. Hola, profe. En la tutoría de hoy voy a preguntaros cuál es vuestro mejor sueño. Pues tener el iPhone 11 Pro. ¿Y tú? ¿Yo? Pues salir, sálvame. Vale, niños. Ahora os voy a enseñar unas imágenes de unos niños de África. A ver qué opináis de ellas. Hola, mi nombre es Nalai y mi mejor sueño es tener comida todos los días. Hola, me llamo Saraví y mi mayor sueño es que no haya guerras porque nos morimos. ¿Al día siguiente? Pues yo no sé si lo cambiaría o no, porque es que sálvame, pues me apetece muchísimo salir. Y el futuro de esos niños pues va a ser así. Pues yo creo que igual sí lo cambiaría. Yo cumpliría y yo cambiaría unos mis deseos por uno de los de las niñas esas y pues mi compañera pues por uno de las de la otra niña. Y pues eso. Estaría bien. Sí.